Para convertir a decimal una fracción que debajo tiene un 1 y puros ceros, la técnica es, primero colocamos el número que está arriba, el 330, luego, como aquí hay al final tres ceros, entonces de este lado contamos tres números también, 1, 2, 3 y acaba el punto. Y en los espacios vacíos siempre así completar con cero, o sea, la cantidad de ceros después del 1 es la cantidad de números donde se pone el punto.